¡Suscríbete! 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 Le chopó la media un director del banco hipotecario Y así le salió la casa al putón del barrio Le salió por tanto chaca chaca un cáncer al ovario Dijo en el bar el doctor del putón del barrio Y como no quise quedar triste y solitario Yo me tuve que casar con el putón del barrio Y lloro siempre al recordar en cada aniversario Que mi esposa una vez fue el putón del barrio 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 El putón del barrio